La gobernación de Antioquia presentó la nueva estructura organizacional. Dentro de las novedades está que pasa de 33 dependencias de primer nivel a 17. Se proyecta un ahorro para el departamento por 69 mil millones de pesos. Nosotros no tocamos ni los cargos de carrera ni los provisionales. Esto es solo con foco en cargos directivos que no se necesitaban. Uno de los líderes de invasión Santa Elena en Caucasia fue asesinado a tiros mientras se desplazaba en su motocicleta. Dos hombres fueron capturados. Nueva invasión se registra en el municipio de Arboletes. Por lo menos 800 personas estarían llegando a la finca Fundadores para tomar posesión de este predio privado. La minera canadiense Soma World suspende labores en Zaragoza, Antioquia, debido a protestas que restringen acceso de empleados y suministros. Conductores denuncian deterioro de las barandas de seguridad en la autopista Sur, entre la avenida Colombia y la calle 4 Sur, convirtiendo el trayecto en una trampa mortal. En Medellín, 320 mil niños y jóvenes retornaron a clase. Como histórico, califican las autoridades de tránsito del municipio de Itagüí el balance que dejó el plan vacacional que finalizó esta madrugada. Cero muertes en las vías y reducción del 40% en siniestros viales. Secretaría de Movilidad de Medellín desmiente la información sobre supuestas rotaciones de pico y placa en el territorio. Se acaba el plazo para pagar impuesto vehicular. Quedan 11 días para pagar sin intereses de mora. Argentina y Canadá jugarán en la noche de este martes la primera semifinal de la Copa América. Ambos equipos ya se enfrentaron en esta copa con victoria para los de Escaloni. Además, los equipos antioqueños se han movido en el mercado para el arranque de la Liga Nacional, el de más contrataciones. Y comenzó en Barranquilla la concentración de la Selección Colombia Femenina de Fútbol para los Juegos Olímpicos de París 2024. 40 jóvenes del Oriente Antioqueño cumplieron su sueño de tener una fiesta de 15 años gracias a una caja de compensación. Una gran colección de tubos de crema dental, la bicicleta más grande y un hombre que sorprende por sus ojos en nuestra sección Mundo Curioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!